Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, bienvenidos otra vez a este canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un postre para los peludos de la casa y es unas galletas para perritos que son saludables y que no necesitan horno. Yo les recomiendo de todas maneras que siempre consulten con su veterinario para saber qué pueden y qué no pueden darle a sus mascotas. Así que aquí les muestro cómo se hacen. Para esta receta vamos a necesitar 1 taza y 2 cucharadas de avena 2 cucharadas de mantequilla de maní 1 cuarto de cucharadita de linaza en polvo 2 cucharadas de puré de fruta o verdura o compota de bebé Bueno, entonces, antes de empezar vamos a hablar un poquito sobre las compotas. Si van a usar compota de bebé, por favor asegúrense que los ingredientes solamente tenga una sola cosa. O sea, si lo van a comprar de zanahoria, que sea solo de zanahoria. O sea, si va a ser de habichuela, que sea solo de habichuela, manzana, solo manzana. Y que no tenga absolutamente nada de cebolla, ni ajo, ni ningún tipo de endulzante porque pueden ser muy perjudiciales para los perros. Vamos a comenzar llevando la avena a un procesador de alimentos para convertirla en harina. Esta es la textura que queremos con la avena. Luego la vamos a llevar a un tazón para mezclarla con el resto de los ingredientes. Comenzamos con la linaza, que es muy importante que sea en polvo. Luego agregamos la compota, que también puede ser algún puré que tengan hecho en casa. Y les recuerdo una vez más consultar con su veterinario para saber qué frutas o verduras le pueden dar a su mascota. Por último agregamos la mantequilla de maní, que también se podría reemplazar por banano en caso de que no tengan este ingrediente. Comenzamos a mezclar con la mano para integrar todos los ingredientes. La humedad de la masa puede variar según el puré que utilicen, así que puede que sea necesario que tengan que agregar un poquito más de puré o un poquito más de harina de avena. Al final nos debe quedar una masa que no se pegue en las manos. Comenzamos a aplanar con un rodillo según el grosor deseado. Vamos a necesitar un sartén que sea antiadherente. Voy a usar unos cortadores de galleta de huesito, que abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link donde lo pueden conseguir, pero en realidad pueden usar la forma que ustedes quieran, circular, cuadrada, la que ustedes prefieran. Vamos a llevar las galletas al sartén para cocinarlas a fuego bajo por 15 minutos. Luego las vamos a voltear y las vamos a cocinar por 15 minutos más. Luego las vamos a dejar enfriar y listo, ya tenemos nuestras galletas listas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!